Agradeceríamos a todos los presentes que pongan en silencio su móvil o lo disponerse, por favor, para evitar interrupciones. Muchas gracias por la asistencia. La Universidad Popular les agradece su presencia y también le agradece a nuestro ponente, el doctor Mariano Balacir, su colaboración tan altruista con esta Universidad Popular. En este momento de incertidumbre en España podríamos caer en la tentación del pesimismo y afirmar que los españoles no hemos contribuido de forma significativa al progreso del conocimiento y al desarrollo de la humanidad. Si nos abandonáramos a ese sentimiento pesimista, cometeríamos una grave injusticia con los investigadores españoles que han trabajado duramente, muchas veces, en condiciones precarias con el avance de la ciencia del Centro Popular Español. Testimonio de cuanto digo es el amplio grupo de científicos que nuestra generación de españoles han dado a luz. La ciencia ha florecido en España cuando los poderes públicos han tomado conciencia de una verdad indiscutible. Las inversiones en ciencia son las más productivas por cuanto generan conocimientos que redundan en aplicaciones para la vida real y que, finalmente, ayudan a mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Pero, desgraciadamente, los poderes públicos no han sabido mantener el esfuerzo inversor durante los periodos de tiempo necesarios y muchos esfuerzos individuales han quedado trucados. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia del doctor Mariano Vargasí, probablemente el más significado exponente de esta generación de investigadores que nos van a exponer varios aspectos de los resultados de sus investigaciones en el campo de la oncología, que han conducido a una mejora sustancial en la terapia contra el cáncer. Mariano Vargasí estudió en un bachillerato en Madrid, en el Colegio Atenea, en el que era profesora en esa época, doña Carmen de Vigilena, nuestra fundadora. Se doctoró en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, en 1974 le hizo su tesis doctoral en el Instituto de Biología Celular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mariano Vargasí, ingresó en 1974 en el Instituto Nacional de Educación Científicas, Mérida, donde empezó a trabajar en el campo de la biología celular. Mariano Vargasí, en 1978, guardó su propio equipo en dicho instituto. En 1981, Vargasí y su equipo consiguieron aislar por primera vez un genómalo, mutado el H-Rax, implicado en el tumor de Vigilena, un descubrimiento que supuso un gran paso en la lucha contra el cáncer. Sus trabajos le valieron el premio Juan Carlos I de Investigación. En 1978, fue nombrado director del Departamento de Biología Molecular en el Instituto de Investigaciones Farmacéticas, Gistel Mayer, de Estados Unidos. Sus investigaciones condujeron al descubrimiento de la familia de protococógenes de CRK. A fines de los años 90, regresó a España para crear y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. A través de esta institución, auspició en noviembre de 2000 la activación de la red española de bancos de tumores, primera de este tipo en Europa, así mismo, desde el finio, desarrolló el primer oncochip creado en España para la investigación de los mecanismos ocolectuales de cáncer. Mariano Aranzi culminó su responsabilidad como director de CINIO con la investigación como jefe del Grupo de Oncología Experimental. En agosto de 2007, su equipo culminó largos años de trabajo sobre el café de las finanzas C-DK en el ciclo celular, con la publicación de un estudio de gran trascendencia sobre el proceso de visión celular. Es autor de más de 170 publicaciones en prestigiosas revistas y es miembro de numerosos comités asesores y de los consejos editoriales de más de 15 revistas científicas. En 2007, fue nombrado editor adjunto de la revista Cancer Research. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con numerosos premios por la comunidad científica internacional. Ahora vamos a dar un aplauso a nuestro señor Eduardo. Muchísimas gracias. ¿Me oyen? Es un placer especial para mí estar hoy aquí porque para mí, bueno, puedo decir que sin Carmen Michelena, sin la señorita Michelena como la conocíamos nosotros, yo no estaría hoy aquí. Ella fue una persona que me inculcó cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, ese periodo tan crítico en el desarrollo de un individuo, el amor por la ciencia, por el conocimiento, por saber más, por ser mejor persona y lo único que siento es no haberla podido ver antes de que nos dejara. Así que por lo menos, ya que no pude verla, por lo menos su recuerdo, quiero que sepa Malia y el resto de sus hermanos y de sus hermanas, que el recuerdo de Carmen Michelena estará siempre conmigo. Así que ya digo, para mí es un día especial. Bueno, aparte de ello, también por supuesto es un placer poder darles esta conferencia, que es complicado hablar del cáncer, es complicado hablar del cáncer porque es un tema muy complejo. Es un problema muy complejo que voy a intentar centrar y resumir, porque evidentemente si no podríamos estar semanas hablando del cáncer, de muchísimos aspectos del cáncer. Y lo que hoy querría es que fueran con una serie de conceptos a casa simples, pero claros. El primero está puesto en la diapositiva, no sé desde el fondo si lo pueden ver ustedes, me temo que no, entonces se lo voy a leer. Y dice simplemente que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades muy diversas. Y esto es muy importante que lo tengan presente, porque si no es imposible entender el cáncer como una sola enfermedad. El otro concepto que les voy a dar es un concepto un poco más especializado, pero que está cambiando la forma que tenemos de entender el cáncer y también la forma de diagnosticarlo y eventualmente la forma de tratarlo. Bueno, ustedes seguro que recuerdan que hace ahora unos 10 años, de hecho un poquito más, hará 13 años, las pocas noticias que salen en la prensa diaria sobre ciencia, sí que recogieron la secuenciación del primer genoma humano. Bueno, aquello fue un hito que no solamente nos proporcionó información sobre nuestro material genético, sino que, como sucedió con la carrera espacial a la Luna, no solamente sirvió para llegar a la Luna, sino para desarrollar toda una tecnología que ha sido fundamental en el mundo de la investigación. Esa tecnología consiste en que hoy en día es más fácil, perdón, no más fácil, más barato, hacer secuenciar el genoma de un cáncer que hacer simplemente un PET, ¿no? Una imagen que seguro que saben los que hayan tenido un cáncer o conozcan a alguien que haya tenido cáncer, saben perfectamente lo que es un PET. Es decir, lo que en su día costó 100 millones de dólares y 10 años de trabajo, hoy en día se puede hacer por menos de 1000 y en 48 horas. Entonces, esto es una información, se pueden imaginar, saber todos los errores, todas las mutaciones que hay en un determinado tumor, el abanico de posibilidades que abre. Entonces, ello es el segundo concepto que les voy a explicar hoy. Y el tercero, como no puede ser de otra forma, es hablarles de toda la nueva generación de fármacos antitumorales que está empezando, está empezando, empezó a finales del siglo XX, empezaron a desarrollarse y darles una idea del proceso, que es un proceso lento, pero que evidentemente está abriendo toda una puerta a terapias mejores, tanto en el sentido que sean más selectivas y más eficaces, pero también en el sentido que sean menos tóxicas. Todo el mundo que ha tenido, que ha sufrido o que ha conocido a alguien que ha sufrido un cáncer, conoce los efectos secundarios de la quimioterapia, todo esto cada vez, no de la noche a la mañana, pero poco a poco va mejorando. Así que estos tres son los conceptos que hoy me gustaría transmitirles a ustedes en los próximos 40 a 45 minutos. En primer lugar, la palabra cáncer abarca, como les acabo de decir, más de 200 enfermedades distintas, dependiendo fundamentalmente, en primer lugar, del órgano en el cual el cáncer se produce, segundo, el tipo celular del cual se origina, y tercero, el estadio en el que el tumor es detectado. A estos conceptos clásicos, que son los que se manejan todos los días en el mundo clínico, hay que añadir un nuevo criterio diferenciador, que luego veremos con más detalle, que es precisamente el patrón de mutaciones o errores que tiene cada tumor, y que le hacen único, es decir, para, por si acaso se me pasa luego, les puedo decir que hoy en día ya sabemos que prácticamente no hay dos tumores iguales, sobre todo si estamos hablando de tumores sólidos, de tumores avanzados, de tumores ya que han metastatizado, cada tumor es único, es decir, no hay dos tumores que tengan el mismo patrón de mutaciones. También es importante saber que prácticamente todas las células, todos los tipos celulares de nuestro organismo pueden eventualmente convertirse en un tumor. Hay excepciones, por ejemplo las neuronas, los cardiomiocitos, células muy diferenciadas, pero prácticamente todos los tipos celulares pueden convertirse en un cáncer. Esto hace, también viene a explicar la gran variedad de cánceres, evidentemente no todos con la misma frecuencia, pero sí existe la posibilidad de que prácticamente todas las células de nuestro organismo, todos los tipos celulares de nuestro organismo se conviertan en un cáncer. Así, por ejemplo, en esta gráfica se representan simplemente los órganos más frecuentes, en los que aparecen cánceres, como por ejemplo el pulmón, por ejemplo la mama, por ejemplo los nódulos linfáticos, por ejemplo la sangre, por ejemplo el colon, la vejiga, la próstata, hueso, músculo, todos estos tejidos, cuando una de sus células muta, o mejor dicho acumula una serie de mutaciones, puede eventualmente convertirse en un cáncer. Luego los cánceres, dependiendo del tipo de célula, tienen un nombre específico, por ejemplo, los adenocarcinomas, pues son células epiteliales procedentes de glándulas. Por ejemplo, si tiene el nombre chondro, pues viene de cartílago, si por ejemplo tiene el nombre hepato, viene del hígado, si por ejemplo tiene un liposarcoma, pues es un sarcoma de procedencia de tejido graso, etc. Esto hace que la diagnosis de un determinado tumor vaya adquiriendo cada vez nombres más complejos, simplemente indicando el origen, el origen celular de esos tumores. Ya digo que hay más, se han caracterizado más de 200 tipos, solamente a nivel anatomopatológico, es decir, nada que ver todavía con la biología molecular. De hecho, el que tenga interés en esto, no tiene más que entrar en la página web del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, www.cancers.gov.gov Y le saldrá una subpágina que se llama Lista de Cánceres de la A a la Z. Y aquí esto solo sí que es para los de la primera fila. Aquí tienen la lista de los tumores. Va a una lista incompleta, solo llega hasta la O porque no me cabía toda. Cada línea es un tipo de tumor. Van con el ratón, clic, y le sale toda una descripción de ese tipo de tumor. Se mueven ahí simplemente, o se imaginan, simplemente en la A hay más de 12 tipos de tumores distintos. Es decir, que hablar de cáncer en general es algo que, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo, pero es completamente inapropiado y puede llevar a confusión a la gente que no tenga estos conocimientos. De hecho, y aunque me gusta hacer esta comparación, aunque no seamos conscientes de ellos, de ello las enfermedades oncológicas son mucho más variadas que las enfermedades infecciosas. Es decir, hay mucho más cánceres distintos que enfermedades infecciosas distintas. Así, por ejemplo, si pensamos en enfermedades del pulmón, a nadie le daría por confundir una tuberculosis con una gripe o con una neumonía. Sin embargo, si tenemos cáncer de pulmón, decimos que tenemos cáncer de pulmón y nos quedamos con eso ya satisfechos de que hemos definido la enfermedad que tenemos o que tiene un familiar o un amigo. Simplemente por centrarnos en enfermedades de las vías respiratorias. Sin embargo, los cánceres de trombo de pulmón son muchos y muy variados. Por ejemplo, les voy a poner en ejemplo, simplemente por centrarnos en el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es uno de los más, en general, y ahora vamos a ver las subclasificaciones, pero en general de los más malignos y de los que todavía es más difícil luchar contra ellos y sobre todo es un cáncer que desgraciadamente su incidencia no la causamos nosotros, en gran parte, en gran parte por el hábito que tenemos de fumar. Es decir, si no fumáramos, no quiere decir que no podríamos tener cáncer de pulmón, pero la incidencia sería de entre 100 y 1000 veces menor. Yo siempre le digo, no es que fumar automáticamente te dé cáncer. Yo siempre pongo el ejemplo del avión, ¿no? Es decir, el volar es muy seguro y todos sabemos que es muy seguro volar, pero si llegamos a Barajas y nos dicen que un avión tiene 100 veces más probabilidades de caerse que el otro, yo estoy seguro donde iríamos todos, ¿no? Sin embargo, pues a la hora de encender un cigarrillo no parece que sea tan obvio. Así que este es un caso donde realmente la incidencia de cáncer está causada por nosotros mismos, por un hábito que lleva muchos años con nosotros desde el descubrimiento de América, pero que es importante que seamos conscientes de que nos estamos induciendo un cáncer aumentando muy significativamente las probabilidades de inducirnos un tipo de cáncer que además es bastante difícil de tratar. Volviendo al tema del cáncer de pulmón, si decimos que hay un cáncer de pulmón, a mí me viene alguien y me dice, Mariano, mi primo o mi amigo tiene un cáncer de pulmón, no me dice nada. Más que sé que el cáncer está en el pulmón. Pero hay dos tipos de cánceres completamente distintos. El microcítico de célula pequeña y el no microcítico, no se le ha encontrado un nombre mejor, que es la mayor parte, como se pueden ver ahí, el microcítico representa precisamente un 20% de todos los cánceres de pulmón y el no microcítico el 80%. El microcítico tiene un origen neuroendocrino, de las pocas células neuroendocrinas que hay en el pulmón, pero las hay. Tiene un pronóstico muy malo, la media de su pervencia son unos 9 meses y ahora no hay todavía tratamientos selectivos contra este tumor microcítico de célula pequeña y se utilizan los citotóxicos de toda la vida, la quimioterapia de toda la vida, los taxanos y los platinos. Contra el no microcítico, perdón, en el caso del no microcítico, los patólogos, simplemente por la forma de las células del tumor, los han clasificado en tres clases. Adenocarcinomas son células glandulares, como les decía antes, epidermoides son células escamosas o de células grandes, que supongo que serán grandes porque yo no soy patólogo. Y bueno, son distintos porcentajes. ¿Esto qué significa? Simplemente para escribir un report, bueno, hasta hace poco sí, hasta hace poco sí, pero ahora en los últimos 4 o 5 años las cosas han cambiado de forma bastante significativa. Por ejemplo, dentro del adenocarcinoma, que representa un 30-40% de todos los carcinomas de pulmón, hoy en día se ha podido subclasificar, ahora ya no de acuerdo a su apariencia, sino de acuerdo a las mutaciones que lo causan. Así tenemos ya cuatro subtipos de adenocarcinoma de pulmón y aquí la relevancia, por esto se lo menciono, no simplemente para darles un listado de tumores, sino que la mutación va a determinar el tratamiento. Y esto ya sí que es muy importante. Por ejemplo, hoy en día ya es rutina ver si hay mutaciones para un gen que se llama el receptor del factor de crecimiento epidermoide, y el receptor, lo decimos en inglés, y si la persona tiene esta mutación, normalmente se da en mujeres y en no fumadores, hay un fármaco selectivo, se llama Tarceba, no es curativo, es decir, no son antibióticos, desgraciadamente los fármacos antitumorales, pero evidentemente el paciente responde y se alarga, se alarga, se puede alargar la supervivencia de forma significativa. Ahora, en los últimos dos años se ha descubierto otra mutación y hay un fármaco, luego lo volveré a mencionar, que se llama Crisotinib, que también solamente se debe aplicar a los pacientes que tienen esta mutación en particular. Desgraciadamente, un 25% de estos tumores tienen la mutación en el oncogen RAS, que descubrimos hace muchos años, y desgraciadamente todavía no hay fármacos selectivos contra los tumores que tienen esta mutación. Y después nos queda más de la mitad, un 55%, en los cuales todavía no se ha podido asociar asociar la enfermedad, es decir, el desarrollo clínico de la enfermedad, con una determinada mutación o patrón de mutaciones. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, un fumador, un fumador puede tener más de 500 mutaciones. Es decir, que todo esto se está avanzando mucho, esto era algo impensable hace 10 años, hace 10 años se daba platinos, taxanos, a todo el mundo que tenía cáncer de pulmón, ahora ya se van dando fármacos más selectivos, lo cual hace que sean más eficaces, y quizás, quizás, sobre todo, menos dañinos. Es decir, el paciente no solamente vive más, sino que tiene una mejor calidad de vida. Bueno, esto respecto al primer punto, voy a pasar al segundo punto, es decir, al punto del análisis de los... Quizás el avance, a mí siempre me preguntan ¿qué es lo más importante que se ha descubierto en los últimos años? Y es siempre una pregunta imposible de contestar. Pero quizás ahora pueda contestar diciendo que es la secuenciación del genoma, sobre todo de los genomas tumorales, sobre todo por la cantidad de información que nos dan. Es conocer todos los errores que hay en un determinado tumor. Esta es la portada de la revista Science de hace dos años. Como ustedes quizás sepan, el Estados Unidos dedicó una inversión muy grande a luchar contra el cáncer con el presidente Richard Nixon en el año 71, que fue cuando se creó el Instituto Nacional del Cáncer. Y hubo una inversión realmente importante, una inversión que se ha mantenido a lo largo de los últimos 40 años y que se mantendrá por lo menos por otros 40 años, porque evidentemente el cáncer, como pueden ustedes imaginar, 200 enfermedades distintas, más de 500 mutaciones, genes, perdón, genes mutados, el cáncer evidentemente va a estar con nosotros durante muchísimo tiempo. Y también es una buena noticia, en cierto modo, porque el cáncer aumenta exponencialmente con la edad. Entonces, si ahora estuviéramos en África y nuestra expectación de vida fuera 40 años, el cáncer no sería un problema, porque muy poca gente tiene cáncer por debajo de los 40 años, incluso por debajo de los 60. Sin embargo, cuando la expectación de vida en nuestra sociedad es del 85, perdón, es de 85 años, es evidente que las probabilidades de tener cáncer son muchísimo mayores. Luego, en cierto modo, el cáncer es una consecuencia de la mejora en nuestras expectativas de longevidad de vida y también en que no nos morimos de otras enfermedades. De hecho, se dice que si viviéramos 150 años, pues todos tendríamos un cáncer. Porque al fin y al cabo, el cáncer es el resultado de una acumulación de mutaciones y estas mutaciones es parte del proceso de vivir. Es decir, vivimos, nuestras células se reproducen y cada vez que una célula se divide va acumulando mutaciones. Es algo que es totalmente inevitable. Podemos evitar ayudar a este proceso degenerativo de la naturaleza. No fumando, no exponiéndonos al sol de excesivamente. Es decir, que haya daño tisular. Ponerse moreno está bien. Simplemente daño tisular donde hay un posible problema. Es decir, tratando de evitar aquellas causas, aquellas cosas que causan, que ayudamos al cáncer. Pero el cáncer es algo intrínseco que viene con nosotros. Durante este tiempo, volveré un poco más sobre este tema, durante este tiempo, este periodo, esta lucha, como pueden ver, por lo menos, los que están en la parte delante, la mortalidad no ha bajado significativamente. Es decir, nos seguimos muriendo de cáncer. Ahora bien, este dato, lo que nos refleja es la edad. Es decir, no es lo mismo morirse de cáncer a los 65 años que a los 85 años. Pero, al final, nos morimos de cáncer. Cada vez, en nuestras sociedades, estos datos son de Estados Unidos, pues nos quedan tres grandes grupos de enfermedades. Cardiovasculares, neurodegenerativas, y oncológicas. Y, evidentemente, afortunadamente, las cardiovasculares, cada vez las controlamos mejor, pues nos van quedando las otras dos. Aún así, sobre todo en hombres, en Estados Unidos, porque ha disminuido, sobre todo, el uso del tabaco, la mortalidad ha bajado, pues de un 36, 36 por cada 10.000 habitantes, a 24 por cada 10.000 habitantes. Es una disminución, en porcentaje, bastante considerable. Esto, en hombres solo, las mujeres ha bajado menos, la incidencia de tumores en mujeres es inferior, y también ha sido inferior la disminución, de tal forma que la mortalidad media, pues ha pasado de 18 personas, perdón, de 20, por cada 10.000 habitantes a 18. Es decir, ha bajado un 10%. Esto es la mortalidad. Si ahora hablamos de incidencia, la incidencia ha aumentado. ¿Ha aumentado por qué? Pues por lo que les acabo de explicar. Porque la población, cada vez, va envejeciendo más, y también porque no hay muertes, debido a otro tipo de enfermedades. Entonces, nos van quedando aquellas, contra las cuales, todavía no las hemos, no las hemos controlado. Los que estén en la parte de adelante, verán que hay un pico. Ahora les explico lo del pico. Esto no se corresponde a Chernobyl, ni a la guerra, ni a las bombas atómicas, pero es interesante, y creo que conviene comentarlo. Aquí, en la incidencia, en media, ahora voy a hablar de media, sí que ha subido del 40 al 48 personas, por cada 10.000 habitantes. Es decir, ha subido un 20%. Le digo, no debido a lo que piensa todo el mundo, que si estamos estresados, que si la polución, que si comemos esto, lo otro, no. se debe a que somos cada vez más mayores, vivimos más tiempo, y acumulamos más mutaciones. Es decir, si fuera una norma que dijera que a los 70, te tienes que morir, puedo garantizar que la incidencia de cáncer, sería mucho más baja. Pero creo que nadie votaría por esa norma, ¿no? Sobre todo los que estamos llegando ya a esa edad. Así que, el pico, el pico, bueno, este pico es muy curioso, este pico, usted no creo que esta noticia llegara a España, pero hubo una serie de personas en Estados Unidos, que tuvieron cáncer de próstata. Y entonces, lo hicieron público. Saben que, el cáncer hasta no hace mucho, era una palabra prohibida. Nadie moría de cáncer, todos morían después de una larga enfermedad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos empezó a hablar de cáncer, y hubo una serie de personajes conocidos, que tuvieron cáncer de próstata. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los hombres fuimos al médico, a que nos miraran la próstata. Y esto hizo un pico de incidencia. No es que, no es que se causara más cáncer, sino simplemente que se detectó más cáncer. Esto es una, pues imagínense el pico que hay. Es decir, si los que lo ven aquí, pasó de 55 personas por cada 10.000, a casi 70. Es decir, un aumento de un 15%. Y fue debido exclusivamente a cáncer de próstata, porque la gente fue a mirarse el cáncer de próstata. Y esto es muy importante, porque luego lo hablaremos brevemente, pero lo mencionaré, que realmente, como lo único que cura el cáncer, y cuando digo cura con mayúsculas, es cuando el cáncer se detecta tempranamente, cuando el cáncer se detecta antes de que se haya diseminado por nuestro organismo. Luego la detección temprana es uno de los factores más importantes para disminuir el riesgo, el riesgo de tener un cáncer y de que ese cáncer, al final, nos cause, pueda llegar a ser incurable. Bueno, esta parte voy a pasar más rápidamente. Simplemente decirles que evidentemente, dentro de toda esa gama de cánceres, hay una variedad muy grande en cuanto al diagnóstico, perdón, en cuanto al pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en cáncer de mama, o en general cáncer de próstata, acabo de mencionar, es decir, los cánceres que dependen de hormonas, de nuestros órganos que dependen de hormonas, suelen ser los más indolentes, los más benignos. Por ejemplo, la supervivencia en cáncer de mama, ya está cerca del 90%. Cáncer de próstata, se dice que todos los hombres nos moriremos con cáncer de próstata y no de cáncer de próstata. Una preposición que evidentemente es muy importante. Es decir, estos son los tumores más frecuentes, pero no son los más malignos, los que causan más muertes. Los que causan más muertes son pulmón y bronquios, como les he mencionado anteriormente. Tienen, son los segundos en incidencia, pero los primeros en mortalidad. Y hay otros, como el cáncer de páncreas, por ejemplo, que están muy abajo en incidencia, pero sin embargo, son los cuartos, en mortalidad. Porque prácticamente, todas las personas que padecen una adenocarcinoma ductal de páncreas, que es el tumor de páncreas más frecuente, el 90%, pues la supervivencia, a más de 5 años, es prácticamente anecdótica. Está en el 2 o el 3%. Entonces, todo esto es muy importante, y también es muy importante esto que aparece aquí, que es lo que me refería hace un momento. Es decir, el estadio en el cual se detecta el cáncer. Es decir, un cáncer de páncreas, si tenemos la suerte de que nos lo ven, porque nos hacen una operación de otra cosa, y nos ven un pequeño tumor en el páncreas, antes de que se haya diseminado y nos lo quitan, estamos curados. Es decir, lo único que realmente cura, los tumores sólidos sobre todo, no voy a hablar de las leucemias, o los linfomas, pero los tumores sólidos, es la cirugía. Pero claro, para que la cirugía sea efectiva, el tumor tiene que estar encapsulado, tiene que no haberse diseminado por nuestro organismo, porque si no ya la cirugía, pues lo único que hace es paliar, es quitarnos el tumor gordo, la masa tumoral gorda, pero el resto de las células tumorales, o el resto de los órganos, perdón, siguen teniendo células tumorales. Por ello, la detección temprana es absolutamente imprescindible. Por ejemplo, aquí, hablando de tumores en general, cuando está localizado, la media de supervivencia a 5 años, está por encima del 50%. Sin embargo, cuando el tumor está metastatizado, y esto es globalmente, para todos los tumores, el porcentaje de supervivencia a 5 años, está por debajo del 5%. De más del 50% a menos del 5%. Creo que estos son números, cifras, que son más que significativas, para recalcar la importancia que tiene, el grado del tumor. Que ya no estamos hablando si es pulmón microcítico o no microcítico. Estamos ya hablando del grado de ese tumor. Si está localizado, aunque sea un tumor muy maligno, es curable por cirugía. En el momento que ya está diseminado, ya la cirugía solo tiene efectos paliativos. Bueno, vamos al tema de los genomas del cáncer. Es muy importante que sepamos que los cánceres es algo que nos ocurre dentro de nuestro organismo. No podemos prevenirlo. Es parte de nuestra biología. Es parte de nuestro envejecimiento. Es parte de que las células cada vez funcionan peor y van acumulando más mutaciones. O sea, no es algo que nos venga de fuera. Podemos ayudarlo. Fumando. Sí, por supuesto. Podemos ayudando, bebiendo mucho y teniendo un daño cirrótico en el hígado. Podemos ayudarlo exponiéndonos al sol de forma que nos quememos. Nos quememos de forma sistemática, no porque te quemes un día, por supuesto. Es decir, podemos ayudarlo, pero aunque lleváramos la vida más sana del mundo, esto no nos impediría tener cáncer. Pues el cáncer, repito, es la consecuencia de la acumulación de nuestras, de mutaciones en nuestras células. Malia ha hecho mención a ello. El primer, la primer mutación que se descubrió en un cáncer humano, hicimos hace ahora ya 30 años, con otros dos grupos en Estados Unidos, apareció en la revista Nature. Desde entonces se han descubierto ya más de 500 genes mutados en cáncer. Si tenemos en cuenta que hay unos 15.000 genes, probablemente nos quede por descubrir otros 500 o 1.000, pues podemos decir que aproximadamente un 10% de nuestros genes si se mutan pueden contribuir al cáncer. Es decir, que el cáncer no es algo aislado que nos ocurra solo cuando ocurre en un sitio determinado. Es decir, muchos genes, muchas mutaciones pueden contribuir al cáncer. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle en el cáncer de páncreas. En 2001, me refería antes, se completó la secuenciación del primer genoma humano. Ahí tienen la portada de la revista Science. Y esto ha hecho que se desarrolle toda una tecnología de tal forma que lo que costó 10 años y bastantes millones de dólares, aunque, bueno, 100 o 200 millones de dólares, así dicho, en investigación parece mucho, les recuerdo que la guerra de Irak costó 400 millones al día. O sea, que todo es relativo, ¿no? Pero dentro del mundo de la ciencia 200, 300 millones evidentemente es bastante, es mucho dinero, es la mitad del plan nacional en un año, pero, de lo que había antes, pero, hoy en día, hoy en día estamos hablando de una década después, estamos hablando de 10 años después, ese coste ha bajado a mil euros, de hecho, a mil dólares, perdón, que es bastante menos, a mil dólares. Hoy en día se puede secuenciar el genoma de cualquier persona o del tumor de una persona o de un tumor por mil dólares, menos que un PET. Un PET cuesta la seguridad social dos o tres mil euros. Luego, hay que tener un equipo de bioinformáticos para analizarlo, es decir, solamente con la secuenciación y aunque me lo enseñaran a mí, no vería nada, pero bueno, un equipo de informáticos tampoco hace falta un equipo de 200 personas, con 5 o 6 en un hospital pueden descifrar este panorama de mutaciones. Y bueno, ¿y esto de qué nos sirve? Bueno, en este momento, por el momento todavía no de mucho, pero es evidente que va a ser la base del desarrollo de mejores diagnósticos y algún día de mejores terapias. Les quiero dar un poco una idea de la complejidad del cáncer. La mejor forma que tengo de hacerlo es diciéndole todas las mutaciones que hay en un tipo de tumor que como ya he mencionado es uno de los más malignos, el adenocarcinoma ductal de páncreas. Los que puedan ver esta diapositiva, simplemente lo que dice cada barra es un paciente y la altura de la barra nos indica el número de mutaciones. La media son 50. Y esto es un trabajo de 2008 que probablemente no se detectaran todas las mutaciones porque entonces todavía la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Es decir, que el cáncer no es el resultado de una, ni de dos, ni de tres mutaciones. Por lo menos los tumores sólidos. Los tumores de la sangre tienen bastantes menos mutaciones. Probablemente porque sea más fácil crecer en un medio líquido que evidentemente en un medio sólido. En un organismo. Estos investigadores lo que hicieron fue analizar los genes que estaban mutados en estos adenocarcinomas. Y lo que vieron es que había al menos 12 12 rutas de señalización mutadas. ¿Qué es una ruta de señalización? Vamos a entrar en detalles. Digamos, para que nos entendamos los que no sean expertos, no tengan una formación biomédica, que son funciones biológicas de la célula. La célula tiene que hacer muchas cosas. Bueno, pues 12 de ellas al menos están mutadas en todos los tumores de páncreas. Esto nos dice que es posible que tengamos en su día que dar al paciente 12 fármacos para bloquear cada una de ellas. Al menos. Es posible que haya 5 o 6 que sean más relevantes que otras y que con 5 o 6 fármacos sea suficiente. No lo sabemos. No lo sabemos porque, en primer lugar, hoy en día todavía no hay fármacos para la gran mayoría de estas rutas, pero además hoy en día no es posible dar más de 2 o 3 fármacos a un paciente porque desgraciadamente los fármacos antitumorales todos tienen una toxicidad, incluso los nuevos que se están desarrollando y los enfermos no pueden tolerar más de 2 o 3 fármacos al mismo tiempo. Pero además hay un problema adicional y esto es un resumen de toda una serie de mutaciones en el cáncer de páncreas. Pero si ahora analizamos para pacientes individuales nos encontramos que aunque la misma ruta está mutada en los dos pero cada uno tiene un gen distinto mutado. Con lo cual ya el número de fármacos que tendríamos que desarrollar todavía sería mucho más elevado. Sobre todo si queremos atacar el gen que está mutado que sería la forma más precisa y más más selectiva para atacar esa determinada mutación. E incluso hay otro nivel no quiero aburrirles con más ejemplos pero sí quiero que se lleven la idea de lo complejo que es el cáncer o los cánceres. Este es un trabajo que ha causado bastante revuelo en el mundo científico y clínico es un trabajo de hace ahora un año que salió publicado en el New England que es la revista más importante dentro del mundo clínico y estos señores lo que hicieron fueron coger un tumor el tumor que ven ahí en la foto la diapositiva y en lugar de hacer un extracto y secuenciarlo cogeron distintas partes del tumor y las secuenciaron individualmente. Entonces ¿qué es lo que vieron? Pues vieron que el tumor es un ente cambiante es decir dentro del mismo tumor encontraron distintas mutaciones de forma parecida como un árbol genealógico es decir no es que sean dos tumores distintos sino que hubo un tumor original y que después aún dentro de la misma masa tumoral ha ido evolucionando de tal forma que si por ejemplo tratáramos de inhibir este tumor este subtipo de tumor no estaríamos inhibiendo este es decir que para el mismo tipo para el mismo tumor tendríamos que aplicar al menos dos o tres terapias distintas lo cual espero que me haya explicado eleva el nivel de complejidad de un posible tratamiento de los tumores sólidos no quiere decir que todos los tumores sean así pero evidentemente se ha descubierto gracias a la secuenciación masiva de los genomas del cáncer por lo tanto para resumir esta segunda parte recordarles que el desarrollo de las técnicas de ultrasecuenciación derivadas del proyecto genoma humano que tantos críticos tuvo en su día está permitiendo establecer el patrón de mutaciones completos de cada tumor y a un precio cada vez más asequible y a un precio te digo hoy en día sería posible hacerlo quizás no en todos los pacientes de nuestro sistema público pero si en algunos casos determinados si realmente esto tuviera una consecuencia directa de beneficio terapéutico por el momento no lo tiene entonces lo que se está haciendo en los hospitales en nuestros hospitales todos los hospitales del mundo occidental es secuenciar una lista de genes que pueden ser 20, 30, 40 que son los que realmente son más informativos no es necesario secuenciar todo el genoma pero a medida que vamos aumentando nuestro conocimiento no sería de extrañar que en 5 o 10 años secuenciar el genoma de un paciente fuera algo rutinario al menos por lo menos hoy en día ya es asequible que no es poco esta información será esencial para poder comprender con la mayor exactitud posible las características moleculares de cada tumor y poder desarrollar estrategias terapéuticas lo más selectivas y eficaces posibles es decir selectivas quiere decir que tengamos menos efectos secundarios y eficaces quiere decir que tenga la mayor actividad antitumoral posible desde luego sin el conocimiento de los genomas del cáncer no será posible llegar algún día a establecer terapias realmente personalizadas esta información como les decía hace un momento esto no tiene aún utilidad práctica inmediata ya que todavía desconocemos cuáles son las consecuencias de la mayoría de estas mutaciones sabemos que están ahí y que contribuyen al desarrollo del cáncer pero no sabemos con exactitud cuáles de ellas son lo que llamamos pasajeros es decir personas perdón mutaciones que van con el desarrollo tumoral y cuáles son aquellas que causan el desarrollo tumoral es decir para hablar mal y pronto la diferencia entre los jefes y los indios es decir no es lo mismo atacar una mutación que es causa inicial del cáncer que otra que ha mutado y colabora un poco en el desarrollo del cáncer y además en este momento que también creo que se lo he mencionado disponemos de un número muy limitado de fármacos antitumorales por lo que la identificación de muchas de estas mutaciones tampoco tiene utilidad práctica al no disponer de los fármacos necesarios para inhibir las consecuencias de esta mutación y esto me lleva al tercer concepto que quería contarles hoy es decir la nueva generación de fármacos antitumorales hasta el año 98 que no hace tanto hace 15 años todos los fármacos serán agentes citotóxicos es decir moléculas que matan cualquier célula la razón por la cual se pueden usar es porque de forma empírica porque no sabemos el porqué de forma empírica estos compuestos tienen un poco más actividad contra las células tumorales que contra las células normales simplemente eso de ahí los graves efectos secundarios que tiene la quimioterapia clásica esto se lo acabo de decir a pesar de estas importantes limitaciones los agentes citotóxicos son todavía los fármacos más frecuentemente usados para el tratamiento de enfermedades oncológicas ¿por qué? porque los agentes selectivos que se han desarrollado desde el año 98 hasta ahora solamente se aplican en aquellos casos donde hay una mutación selectiva en todos aquellos casos donde hay mutaciones para las cuales no tenemos fármacos no nos queda más remedio que ir a los a la quimio clásica bueno vamos a dejar al paciente sin tratar ¿no? es decir que la quimio va a estar en los hospitales hasta que haya fármacos selectivos contra cada una de las mutaciones que aparecen en cáncer y esto evidentemente va a llevar muchísimo tiempo por ejemplo esto saldrá a continuación pero les adelanto que hoy en día hay 30 aproximadamente unos 30 fármacos selectivos contra mutaciones y hay más de 500 mutaciones perdón más de 500 genes mutados se pueden dar una idea de la diferencia de lo lejos que estamos todavía de poder hacer una terapia realmente personalizada esto se lo pongo en color porque creo que es lo más visual esto es una gráfica que me he hecho yo yendo por la F a través de los fármacos que ha ido aprobando la FDA la Food and Drug Administration americana la EMEA es decir la correspondiente europea es más o menos parecida desde el año 80 al año 2000 como pueden ver el color es azul fundamentalmente azul hay un un fármaco rojo aquí esto algunos se acordarán es el interferón que iba a curar muchísimas cosas como casi todo luego no sé y esto es un fármaco selectivo pero para una leucemia no es contra un gen mutado el primer fármaco contra un gen mutado es este en el año 98 la gerceptina contra el cáncer de mama y ahora les voy a poner lo que ha habido en el siglo XXI como ven ya los colores son distintos color rosa significa fármacos selectivos y el color amarillo selecciona fármacos inmunológicos o vacunas mal llamadas vacunas pues no son vacunas en el sentido clásico de la palabra es decir no nos podemos inmunizar contra el cáncer pero a la gente le gusta llamarlo vacunas y sigue habiendo más rojos que son fármacos selectivos pero biológicos estos nuevos fármacos tienen para empezar una mejora muy importante tienen muchísimos menos efectos secundarios la calidad de vida del paciente es mucho más alta ¿por qué? porque son mucho más selectivos una cuestión de lógica no obstante ya digo tienen efectos secundarios de tal forma que no podemos por ejemplo ahora combinar cuatro o cinco de ellos como mucho podemos combinar dos o tres y parte de ellos se debe a que estas mutaciones a fin y al cabo ocurren nuestras propias proteínas y muchas de ellas prácticamente cambian muy poquito la proteína es decir no estamos hablando de los antibióticos no estamos hablando de atacar la pared bacteriana donde hay una serie de enzimas que no hay ninguna en nosotros no hay ninguna en los mamíferos con lo cual la selectividad puede ser completa un antibiótico per se no nos da ningún efecto secundario ¿por qué? porque las enzimas que están atacando no están en el reino animal están solo en el reino bacteriano pero en el cáncer no en el cáncer son nuestras propias proteínas las que nos están causando daño y aunque están mutadas y hay una cierta diferencia es muy 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 pequeña y muchas veces es prácticamente imposible desarrollar un fármaco que ataque a la forma mutada y no ataque a la proteína normal y esto es uno de los grandes retos con los que se enfrenta la industria farmacéutica y con los que se enfrentan los que en español se diría los químicos médicos es decir los químicos encargados de hacer de desarrollar nuevos fármacos a pesar de ello se va mejorando por supuesto ya digo personas que hayan conocido familiares amigos o hayan sufrido un cáncer hace 15 o 20 años los efectos secundarios ahora son muchísimo menores hoy en día ya la gran mayoría de los pacientes se les trata en clínicas de día ya no hay que internarles ya solamente en casos muy avanzados cuando ya prácticamente hay que dar cuidados paliativos esta es una lista que entiendo que no es importante que la vean que la lean de los anticuerpos monoclonales que se han desarrollado desde el año 97 que apareció el primero mapcera que ya digo es un anticuerpo monoclonal que se utiliza contra leucemias y como pueden ver la lista no es exhaustiva no es muy grande ¿eh? ¿cuántos hay? 7 evidentemente aquí he listado solo los primeros luego ya saben ustedes la industria farmacéutica si Roche saca uno pues lógicamente Pfizer luego saca otro y luego Merck otro solo cuento el primero por supuesto ¿eh? solo hay 7 no es mucho teniendo en cuenta la cantidad de miles de millones que dedica en investigación la industria farmacéutica ¿eh? todos los años yo recuerdo cuando yo estaba en Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers dedicaba más dinero a investigar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o sea que con ello les puede dar una idea ¿no? con ello quiero enfatizar que no es fácil evidentemente la industria no tira el dinero si tiene que gastar tanto para unos beneficios tan limitados es que el problema es muy complejo quisiera mencionarles un tema que también es importante es decir ¿qué beneficios sacamos de estos compuestos? ¿realmente curan el cáncer? y desgraciadamente la respuesta es no alargan alargan la supervivencia nos hacen sentir mejor estamos más tiempo libres de enfermedad o por lo menos no sentimos los síntomas de la enfermedad pero aquí están los datos reales por ejemplo con la gerceptina la supervivencia a cuatro años en las personas no tratadas esto es tiempo libre de enfermedad no es no es supervivencia perdón es tiempo libre de enfermedad a cuatro años si estamos tratados con este fármaco que es para cáncer de mama hay un 85% mientras que si no se ha tratado es un 67% es una cifra significativa lo suficiente evidentemente para que esto se haya probado y se dé en todos los hospitales españoles aquellos tumores de mama que son positivos para GER2 que son para los cuales hay que dar la gerceptina pero si ahora vamos a supervivencia ya la diferencia es bastante menor como pueden ver pasamos del 91,4% al 86,6% ese 5% es justifica más que de sobra el gasto y la necesidad de dar este fármaco pero también es importante que sepamos las cifras que estamos manejando si vemos Avastin Avastin es un anticuerpo que no ataca la célula tumoral sino ataca los vasos sanguíneos y se supone que con ello se mata de hambre hablando mal y pronto al tumor no es exactamente así pero bueno no vamos a entrar en más detalle aquí como pueden ver por lo menos los que están aquí cerca la media la media de supervivencia se alarga 5 meses para cáncer de colon metastásico pasamos de una media de 15 meses a 20 meses los pacientes tratados con Avastin tienen la característica de que responden muy bien se encuentran pronto muy bien pero después recaen relativamente rápido bueno esto repito justifica por supuesto el uso de este fármaco pero evidentemente no estamos hablando de una curación también es cierto que estamos hablando de tumores muy avanzados de tumores metastásicos para los cuales la cirugía pues no tiene más que un efecto paliativo esto son las moléculas pequeñas la primera fue Glibeck que es la que se usa como como ejemplo como paradigma aquí en Glibeck se conocía la estructura del oncogén que causa una forma de leucemia bastante indolente de hecho se llama leucemia mielógena crónica es decir que es una enfermedad crónica pero que evidentemente estas personas aparte que se encuentran bastante mal terminan desarrollando la forma aguda y terminan falleciendo con lo cual Glibeck realmente ha representado una gran mejora para este tipo de enfermedad que se caracteriza por una mutación en este gen en particular que lo ven ahí en su estructura tridimensional y pueden ver como la molécula de Glibeck se une al centro activo e inhibe la actividad quinasa de esta molécula el otro fármaco que es importante mencionar es Tarceba creo que lo he mencionado antes porque se da en pacientes con adenocarcinoma de pulmón que tienen una mutación específica y este fármaco es muy selectivo muy activo en estos pacientes y no en otros lo cual vamos avanzando en cuanto a ir consiguiendo una terapia más personalizada y quiero mencionarles el último vamos el Bemurafenib porque es el que ha causado más revuelo en el mundo científico clínico porque tiene una actividad muy importante contra el melanoma metastásico melanoma metastásico metastático prácticamente es incurable y con este fármaco que además se ha desarrollado en un tiempo corto ahora lo veremos pues hay unos resultados bastante importantes pero también quiero cualificarles la importancia de estos resultados es importante que no nos creemos falsas expectativas yo soy de la opinión que hay que saber la verdad hay que saber la verdad y que cada uno luego la interprete como quiera en esta gráfica lo que se representa cada línea es un paciente hay 69 pacientes cuanto más larga es la línea quiere decir que más tiempo han estado los pacientes sin progresión tumoral es decir el tumor o se ha permanecido constante o ha disminuido como pueden ver hay una gran variación desde dos meses bueno desde tres a veinte meses pero luego todos los pacientes vuelven a aumentar el tumor vuelve el tumor vuelve a resurgir ¿por qué? porque hay otras mutaciones que hacen que este fármaco ya sea inactivo por lo tanto la importancia de combinar fármacos que creo que es el futuro del tratamiento del cáncer pero es un tema muy complejo y que ya podíamos tratar otro día pero con esto pueden ver no sé si son capaces de ver pueden ver aquí una línea casi roja esto es cuando empiezan a responder la mayor parte de los pacientes responden enseguida en un mes de empezar el tratamiento y luego unos pues a los pocos al mes siguiente ya empiezan a desarrollar otra vez la enfermedad y otros pues son capaces de vivir veinte meses perdón pueden vivir más quiero decir veinte meses antes de que el tumor vuelva a crecer como pueden ver hay una gran variabilidad lo cual no es de extrañar dado la variación genética de la especie humana así que para resumir durante los últimos quince años la industria farmacéutica ha generado poco más de veinticinco fármacos selectivos dirigidos contra dianas moleculares implicadas directamente en el desarrollo de determinados tumores no de todos ni mucho menos porque repito que el componente mutacional de un tumor es único para ese tumor luego habrá mutaciones por supuesto que aparecen en muchos tumores por supuesto desgraciadamente durante este mismo periodo de tiempo los oncólogos los oncólogos moleculares hemos identificado más de 500 genes mutados en distintos tumores por lo tanto es esencial aumentar el armamentario farmacológico para poder combatir todas las mutaciones acumuladas en la gran mayoría de los tumores sobre todo en los tumores sólidos un poco de buenas noticias para terminar la mutación de la leucemia mielógena crónica se descubrió en el año 60 el llamado cromosoma de Filadelfio se vio no por genética molecular ni nada sino por citología estamos hablando de hace más de 50 años y Glibeck se aprobó en el año 2001 como os he dicho ahora es decir se tardó 41 años desde que se descubrió el error en el cáncer hasta que ha habido un fármaco selectivo contra ese error la gerceptina ha ido un poco más rápido se descubrió que este gen estaba amplificado estaba sobreexpresado en cáncer de mama en el año 85 la gerceptina se aprobó en el 98 han pasado 13 años Bemurofenib ha sido uno de los el más rápido el más rápido ahora les digo por qué porque la mutación se descubrió en el año 2002 en esta diana en este gen en melanoma y se puso una compañía de 42 científicos una compañía no un centro de investigación sino una compañía a trabajar sobre ello y en 8 años sacaron el fármaco ha sido aprobado esta compañía luego la vendieron por un millón de euros a una gran farmacéutica fue muy rentable no siempre no siempre es así y después el más corto el de 4 años esto es un poco de casualidad porque se descubrió la traslocación que les mencionaba antes en un tipo de adenocarcinoma de pulmón y dio la casualidad que se estaba trabajando contra otra molécula muy parecida y ya había inhibidores se probaron y funcionaron con lo cual en 4 años fue posible sacar el crisotinib para ese tipo relativamente raro un 4 o 5% de adenocarcinoma de pulmón es decir con ello lo que les quiero dar a entender es que aunque el proceso es lento estamos hablando de una década pero que poco a poco los tiempos se van acortando pero desde luego que nadie piense que se descubre una mutación hoy al año que viene hay un fármaco estamos hablando de una década entonces bueno para terminar ¿qué nos deparará el futuro? pues un poco creo que ya se lo he dicho pero voy a repetirlo dada la reciente información sobre la complejidad de los genomas de los tumores sólidos avanzados es decir los tumores metastásicos va a ser extremadamente complicado erradicar estos tumores mediante el uso de fármacos en el sentido de como curamos una infección o nos curamos o nos tratamos la enfermedad cardiovascular es decir la cronificamos tenemos la tensión alta nos tomamos tenemos colesterol alto tomamos una medicina todos los días y nos controlamos eso va a tardar mucho en llegar porque desgraciadamente las alteraciones que hay en un cáncer son muchísimo más complejas que las que hay en nuestro sistema de tuberías es decir nuestro sistema circulatorio es muchísimo más complejo hablamos de poder inhibir los tumores lo suficiente como para cronificarlos y esta estrategia evidentemente puede funcionar pero desgraciadamente los tumores están mutando continuamente son un ente cambiante no es no es no es no es los problemas circulatorios son tumores que están cambiando constantemente se ha hecho análisis de un determinado tumor y se ve como en uno o dos años aparecen 10-15 mutaciones nuevas por lo tanto no va a ser fácil cronificar porque no es una enfermedad estable no es una enfermedad indolente es una enfermedad que está cambiando y se va haciendo cada vez más agresiva evidentemente una estrategia creo que se lo he mencionado ya sería encontrar combinaciones de inhibidores capaz de bloquear todas esas rutas que están mutadas y bloquearlas al mismo tiempo para no darle opción al tumor a rehacerse a cambiar a venir pues como pasa con el virus de la gripe que muchos oímos con la gripe esta que viene de Asia es decir atacarlo como ya se ha visto en un caso que es el caso del SIDA el SIDA se ha podido controlar gracias a que se le atacó con tres fármacos distintos que actuaban sobre tres funciones distintas del virus y el virus no tenía opción a mutar o por lo menos bajaban muchísimo las opciones del virus pero claro la diferencia es grande el virus es un ser exógeno a nuestro organismo recuerdo que las mutaciones las proteínas que nos causan cáncer son formas mutadas de nuestras propias proteínas que nos son esenciales para vivir por lo tanto las diferencias son mucho más sutiles y es mucho más difícil encontrar fármacos selectivos contra la forma mutada que no afecte la normal el que sea más difícil no quiere decir que sea imposible y en ello se está trabajando es donde más se está trabajando hoy en día pero le digo la solución va a tardar un cierto tiempo por lo tanto la mejor estrategia que tenemos para combatir el cáncer esto es sin duda es la información y la detección temprana es decir ser conscientes de que podemos tener un tumor sobre todo en aquellos órganos externos mama piel testículo incluso órganos que no son tan externos como el colon pueden llegar a ser externos porque por ejemplo hoy en día hay ciertos test en las feces que pueden tener un cierto una detección temprana evidentemente no es algo que podamos hacer nosotros las colonoscopias convierten el colon en un órgano externo con una invasividad mínima es decir que hay muchísimos aspectos no podemos controlar todos los tumores el cáncer de pulmón no lo podemos controlar excepto no fumando cáncer de páncreas no podemos saber que tenemos un cáncer de páncreas hasta que es demasiado tarde es decir esta estrategia no vale para todos los tumores pero si vale para muchos de ellos y con que por ejemplo seamos conscientes de los tumores ya digo que podamos detectarnos desde el exterior y reaccionar lo más rápidamente posible yendo al médico y conseguir detectarlo en los estadios iniciales podemos salvar muchas vidas y la última dice desgraciadamente esta detección temprana es poco factible en un porcentaje importante de tumores especialmente aquellos que se originan en órganos externos pero repito esto es una cuestión de ver el vaso medio lleno medio vacío es muy importante que la población esté informada por esto la asociación española contra el cáncer hace campañas muy importantes para que sepamos que como detectarnos por ejemplo un melanoma un lunar que nos crece de forma asimétrica no quiere decir que sea un melanoma pero puede serlo hay que ir rápidamente al médico para que nos vea no lo estirpe y una vez estirpado ese posible melanoma ya deja de ser un problema y quien dice melanoma dice mama dice testículo dice ya digo próstata y otros muchos tumores tumores que pueden que pueden diagnosticarse sin técnicas invasivas así que para terminar una cosa que está clara es que independientemente de que estrategia contra el cáncer dé mejores resultados hay algo de lo que podemos estar seguros sin investigación tanto básica como clínica no avanzaremos y para poder entender esto la mejor forma de entenderlo es pensar como serían nuestros hospitales hoy en día hospitales ahora me estoy refiriendo al cáncer no me estoy refiriendo a otras enfermedades pero puede aplicar a todas como sería si no se hubiera investigado en los últimos 50 años nos estarían dando todavía gas mostaza así que pensemos eso no solamente ustedes sino quizás nuestros dirigentes queda claro que sin investigación no habrá un futuro mejor muchas gracias por su atención no sé si están muy cansados quieren hacer alguna pregunta o yo encantado vamos a hacer un tema de preguntas sí 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 hola buenas tardes señor buenas tardes la pregunta es acerca del cáncer de mama ah sí perdón buenas tardes señor mi pregunta es acerca del cáncer de mama si no he entendido mal es una proteína que tenemos todos pero que por agentes externos o por envejecimiento tiene una mutación y que esa propia proteína es la que nos ataca ¿no? es una sobreexpresión por ejemplo por ejemplo bien ¿qué relación si es que la hay porque siempre que los enfermos de este tipo dicen hay que estar muy positivo hay que estar muy fuerte hay que es que hay algo psicológico o tiene a mí siempre me han dicho los médicos que no pero yo siempre digo que el estado emocional bajo puede influir en el desarrollo de un cáncer de mama por ejemplo bueno vamos a ver primero le quiero puntualizar que el resultado el origen de un cáncer de mama o de cualquier otro cáncer no es solo una proteína mutada sino muchas desgraciadamente la respuesta a su pregunta sobre el que efecto puede tener un estado psíquico favorable o una depresión en el desarrollo del cáncer desde el punto de vista somático es decir desde el punto de vista del cáncer per se no tiene ningún efecto ahora bien es una cuestión de sentido común que si uno tiene una actitud positiva pues va a aceptar quizás un tratamiento más agresivo si tiene una depresión puede que su sistema inmune esté reducido esté limitado y por consiguiente facilite la dispersión de las células eso no se sabe porque no hay ningún tipo de medición que se puede hacer un ensayo clínico en el cual se haga una correlación entre el estadio psicológico del paciente con el desarrollo tumoral habría que hacer unos dada la gran variedad de estadios psicológicos que podemos tener los seres humanos tendrían que ser unos ensayos clínicos de miles de personas que tendrían un coste inaceptable para nadie yo le puedo decir que desde luego la mente no tiene ninguna influencia sobre el proceso somático del cáncer ahora puede haber un efecto indirecto ya digo si el paciente no se cuida como si usted tiene un constipado tiene una simple gripe y no se cuida y está deprimida le va a durar más la gripe que una persona que esté en buen estado físico simplemente eso buenas tardes vamos a ver hay alguna predisposición genética al desarrollo de algún tipo de cáncer por ejemplo concretamente en el cáncer de mama el historial familiar en el desarrollo de ese tipo de cáncer o de otro tipo pero que va linealmente en toda la familia puede suponer que la descendencia va a desarrollar ese tipo u otro concretamente bueno vamos a ver me alegro que me haya hecho usted esa pregunta porque es un tema que no he tocado porque no se puede tocar todo el aproximadamente el 5% el 5% de todos los cánceres tienen un componente genético importante y de los tumores que se han estudiado mejor son mama y colon eso no quiere decir que no haya otros tumores que también tengan un cierto componente genético por ejemplo en páncreas también lo hay pero vamos los más conocidos son mama y colon de estos mama se conoce aproximadamente ya la mutación en acerca de aproximadamente un 35% de los tumores de mama entonces ahí se puede determinar sin lugar a duda que hay un componente genético y de hecho es por decirlo así por un lado es una podemos decir mala suerte tener esta mutación por otra parte es bueno en el sentido de que sabemos con exactitud que vamos a tener cáncer y lo podemos prevenir porque ahí sí que estamos preparados entonces exactamente bueno entonces en el caso que usted me presenta un caso estándar sería de una familia donde hubiera por ejemplo tres o cuatro hermanas por ejemplo con una solo no habría forma de terminarlo y con dos probablemente tampoco en que hayan tenido por ejemplo cáncer de mama sobre todo a una edad joven a una edad temprana si lo han tenido a partir de los 80 años ya es complicado esto está todo baremado y de hecho en el centro nuestro tenemos un servicio donde se le ofrece este servicio entonces si tiene un historial que sugiera que sugiera que hay un cáncer hereditario ya sea mama ya sea colon o el que sea entonces se le hace un ensayo de una mutación de varias mutaciones ya caracterizadas si se encuentra la mutación evidentemente se le informa al paciente y tiene dos opciones puede desde hacer una mastectomía radical como ha hecho esta artista que ha salido en los periódicos o puede no hacerla y hacer un seguimiento cada año cada seis meses y en el momento que aparezca el tumor porque va a aparecer va a aparecer quitarlo quirúrgicamente antes de que se metastatice y no pasa nada entonces esto es muy importante porque evidentemente esta persona que se le detecta la mutación cuando es joven cuando puede tener 15, 20, 30 años esa persona como sabe que va a tener un tumor se cuida vamos se cuida va al médico y en cuanto aparece el tumor se estirpa o hace una mastectomía radical y la persona está libre de ese tumor y ese estudio es el que usted ha apuntado antes que se puede hacer hoy día por unos mil euros o mejor dicho mil dólares no, no eso no tiene nada que ver eso es somático es decir eso es el tumor que aparece a cualquiera de los que estamos aquí de hecho un 30% de los que estamos aquí vamos a tener un tumor ¿qué puede costar si es que no tiene usted el dato la investigación de que una persona la detecte si tiene esa predisposición genética o no? o sea si tiene la predisposición genética si es mama hay un 30 o un 40% de que lleve una mutación que ya es conocida y la mutación se detecta sin lugar a error ahora puede darse el caso de que sea de ese 60% que todavía no se conoce la mutación si no se conoce la mutación es imposible decir si va a tener cáncer la persona o no ahora si yo tuviera cuatro hermanas con cáncer de mama aunque no me hubieran detectado una mutación iría cada seis meses al médico eso está claro es cuestión de sentido común un poco sepáreselo de la boca había entendido que me habían dicho que no vale mejor ¿qué opinas sobre el método lístico? una teoría sobre la curación del cáncer dependiendo de métodos tradicionales como los que se han abordado pues con unas terapias que influyen en la alimentación sobre todo tener un organismo alta alimentado en verde ácido y la segunda pregunta es ¿qué opinión le merecen las terapias naturales que se utilizan al parecer mucho en países que no tienen tanto acceso a terapias clásicas ni en las terapias vamos a ver las terapias estas alternativas yo respeto a todo el mundo yo simplemente le puedo garantizar que ni en mí ni en nadie de mi familia se las aplicaría luego que cada uno haga lo que lo que le parezca más conveniente en cuanto a los remedios naturales es como todas las medicinas naturales es decir la sabiduría popular ha hecho que se descubran muchísimos fármacos y de hecho hasta hace muy poco la industria farmacéutica tenía unas bueno y lo sigue teniendo el ensayo de productos naturales bueno de hecho tenemos aquí cerca a Farmamar que es lo que hace es decir busca en productos marinos sustancias que son activas contra las células tumorales y después aísla el compuesto lo modifica lo mejora y ahí tienen fármacos como Yondelis que así es como ha salido pero eso es un proceso científico eso no es lo mismo que pues no sé comer mucho brócoli o no sé o hacer yoga todo eso es muy irrespetable pero yo desde luego no le voy a convencer a nadie que no lo haga yo solamente puedo decir que yo no lo haría ni para mí ni para mi familia Buenas tardes yo quisiera preguntarle cómo está la investigación del cáncer en España y luego otra pregunta marginal que no sé si tendrá mucha importancia pero quizás saber si hay alguna incidencia en los fumadores pasivos la posibilidad de encontrar un cáncer de pulmón una intensidad más o menos a los médicos digamos no no le empiezo por la segunda pregunta porque la primera la segunda pregunta es que efectivamente es decir como usted no sé si lo conoce y si bueno se lo digo el tema de la prohibición de fumar fue originado por las azafatas en las compañías americanas porque las azafatas estaban todo el día todo su horario laboral era en un entorno muy pequeño donde había muy poco reciclaje del aire y todo el mundo fumaba entonces fueron las primeras que empezaron a pelear a luchar por sus derechos laborales de no tener que estar respirando estos agentes carcinogénicos evidentemente es lo peor que hay sería fumar y tragarse el humo después sería fumar y no tragarse el humo y tercero sería ser un fumador pasivo claro un fumador pasivo depende depende de la exposición que tenga lógicamente si una persona pasa al lado de un fumador durante dos minutos al día no le va a pasar nada ahora si está en un entorno pequeño en una oficina pequeña etcétera y los otros dos o tres compañeros están fumando evidentemente tiene un efecto muy alto en la incidencia de un posible cáncer de pulmón efectivamente respecto a la primera mire es una situación muy triste la que estamos atravesando no ya el cáncer sino en general y bueno pues no sé prefiero hablar de otras cosas simplemente por favor preguntarle si el adenocarcinoma gástrico es susceptible de ser heredado me pone usted en un aprieto le voy a decir no lo sé no lo conozco si lo es no es muy frecuente no es muy frecuente en general y para que se tranquilicen ustedes para que un tumor pueda tener una persona pueda tener un cáncer hereditario en primer lugar es importante que los familiares más cercanos hayan tenido el mismo tumor o sea no que hayan tenido pues mis seis hermanos han muerto de cáncer sí pero si uno fue cáncer de pulmón el otro un melanoma el otro colon eso no es hereditario seguro y segundo la otra característica que es indicativa es la edad del paciente como le decía antes a la señora si el paciente lo ha tenido a los 50 o 60 años es probable que sea hereditario más probable evidentemente que si lo ha tenido a los 80 son las dos características que hacen sospechar que hacen sospechar es decir si en su caso o el caso a que se refiere a usted ha habido una familia de 5 o 6 personas 3 casos de cáncer gástrico ha podido ser o bien porque hayan tenido una dieta especial y que sí que puede es decir el cáncer gástrico es uno de los pocos cánceres que sí que tiene un componente de dieta y eso no es una dieta que podamos decir pues es el brócoli o es las alcachofas pero sí que hay estudios históricos que los japoneses tienen muchísimo más cáncer gástrico que los occidentales en cambio los japoneses que emigraron a Estados Unidos y se adaptaron a la vida americana ya en la segunda generación ya no tenían el alta incidencia de cáncer gástrico el problema es que no se sabe porque hoy en día nuestra dieta es tan variada que es muy difícil saber a qué se debe es muy difícil saberlo porque no no es algo que se haya podido reproducir en animales de experimentación y en seres humanos somos tan variados y tenemos una dieta tan variada que la única forma de poder saberlo son debido a fenómenos migratorios es decir a causas que evidentemente no están dentro de las posibilidades de un ensayo clínico entonces el cáncer gástrico es el uno de los pocos donde la dieta parece parece que es la dieta tampoco es tan seguro pero parece que es la dieta tiene una cierta influencia pero repito si yo tuviera un antecedente familiar de dos o tres casos de cáncer gástrico en mi familia evidentemente iría a un oncólogo a un geneticista para por lo menos consultarlo con él o con ella ¿eso solo fue un cáncer? no, entonces entonces no lo cual no quiere decir que no vaya usted a consultarlo pero vamos quiere decir que probablemente le vaya a decir que no le vaya a decir que no buenas tardes yo le quería hacer una consulta que es el avastín me ha parecido entender estaba indicado para el cáncer de colon metastásico sí sin embargo por ejemplo a mí que he tenido de ovario me han dado avastín conozco más gente por ejemplo con tumor en el cerebro que también le están dando avastín si sabe si me pudiera explicar por qué bueno esto normalmente los médicos una vez que un fármaco se aprueba para una determinada indicación ya tienen la libertad de probar en otras indicaciones aunque no esté aprobado por la FDA entonces el avastín es un anticuerpo contra un factor de crecimiento que induce la angiogénesis es decir la formación de capilares entonces se supone aunque no está científicamente probado que el efecto de avastín es inhibir la formación de capilares de formación de lo que llamamos la angiogénesis es decir la formación de capilares nuevos en el tumor de tal forma que inhibiríamos el acceso de los nutrientes al tumor ese es el principio teórico que ya digo no es exactamente así pero bueno es la forma más fácil de entenderla entonces siempre que haya un tumor muy vascularizado un oncólogo puede decidir recetar avastín la gran ventaja de avastín es que tiene muy pocos efectos secundarios entonces muchas veces un oncólogo lo puede recetar yo en este momento les soy sincero desconozco si está aprobado para cáncer de ovario sé que lo intentaron aprobar para cáncer de mama y no lo aprobaron porque las diferencias no eran significativas pero claro estamos hablando o se hace un ensayo clínico estamos hablando de 500 pacientes cuando es un paciente es una persona es un ser humano si a ese ser humano le ha funcionado pues estupendo yo ya digo siempre que esté aprobado un oncólogo puede dar ese fármaco aunque sea para un tipo de tumor para el cual no esté aprobado gracias por la conferencia pero yo salgo con un poco de pesimismo porque usted dice que las terapias génicas todavía están por recorrer un largo camino no, no, no terapia génica no lo he mencionado de hecho terapia génica ha sido un gran fracaso es decir hoy en día las terapias génicas ya prácticamente están desechadas pues estaba confundido yo quería entender ese conjunto de inhibidores para que las mutaciones esas de los genes no dicen bueno, no, no vamos a ver permítame que le aclare es decir usted lo ha entendido muy bien lo que no lo que lo que es un término que no es correcto eso no se llama terapia génica se llama fármacos contra fármacos selectivos o o terapias dirigidas o terapias personalizadas la terapia génica es una cosa que se empezó a aplicar ahora como 20 años que consistía en meter un gen no un fármaco sino meter un gen y esto se aplicó también para enfermedades hereditarias enfermedades por ejemplo la fibrosis cística es decir donde se sabe que hay un gen que no funciona entonces se dijo ah pues metamos el gen y ya está bueno eso ha sido un fracaso sobre todo porque es muy difícil es decir imposible meter un gen en una célula y que funcione y luego a veces esos genes se meten en el sitio que no deben y terminan causando cáncer es decir la terapia génica como tal está prácticamente desprestigiada y ya prácticamente no se utiliza sobre todo para cáncer el otro tipo de enfermedades no lo sé o sea que lo que usted dice es correcto pero no se llama terapia génica estaba confundido pero gracias también porque yo no había habido campanas si si la terapia génica se ha hablado mucho porque era una cosa muy fácil de entender tengo un gen que no me funciona porque en cáncer las mutaciones no siempre hacen que una proteína sea más activa la mitad de las mutaciones hacen que la proteína no funcione tenga usted en cuenta que aquí en la vida necesitamos proteínas que hagan cosas y proteínas que impidan hacer cosas si usted se corta mañana verá que muchas células que empiezan a dividirse para reparar el tejido pero en el momento que el tejido está reparado ya las células no proliferan más si no cada vez que tuviéramos un corte nos crecería y hay un bulto enorme ¿no? es decir todo está programado es decir estos hay genes que hacen una labor positiva que hacen de acelerador y otros que hacen de freno y el cáncer puede ocurrir por mutaciones en los dos entonces de hecho hay un gen el más frecuentemente mutado en cáncer humano se llama P53 que está mutado en un 60% entonces hubo a mucha gente que se le ocurrió está mutado es inactivo vamos a meter uno normal bueno conceptualmente era fácil de entender lo que pasa es que en la práctica no ha funcionado y eso está ya prácticamente digamos desechado por lo menos por el momento muchas gracias y una segunda cuestión parece que entonces la quimioterapia y la radioterapia está todavía siendo útil y va a ser útil por muchos muchos años bueno de esos otros combinados de fármacos que decía sí, sí, sí estarán muchos años estarán muchos años hasta que hasta que se vayan descubriendo más y mejores fármacos selectivos contra estos genes y como le decía a la señora antes le agradezco que haya mencionado esta otra palabra muy importante en cáncer y que yo no he mencionado que es la radioterapia la radioterapia está haciendo grandes avances lo que pasa es que la radioterapia está basada en técnicas físicas es decir en cada vez producir rayos más potentes y más precisos de tal forma que haya el menor efecto secundario posible y si llegan al tumor al fin y al cabo la radioterapia lo que hace es matar la célula pero claro matarla a todas entonces lo importante es llegar al tumor volvemos a lo mismo si el tumor ya está diseminado radio ya no es tan ya no es tan eficaz pero bueno que la radio es muy eficaz y para ciertos tumores que son más radiosensibles que otros y no sabemos necesariamente por qué pero es así y cada vez hay aparatos más precisos que cada vez son más eficaces o sea que la radioterapia es muy importante yo no la he mencionado hoy pero es muy importante respecto a la quimio los agentes estos quimios que son tan agresivos se ha mejorado mucho en la disminución de la agresividad de esos bueno van saliendo cada vez más selectivos los oncólogos cada vez los aplican mejor cada vez se van dando en dosis más más proporcionadas es decir hoy en día la calidad de vida del paciente de cáncer ha mejorado muchísimo en parte porque hay fármacos más selectivos y menos tóxicos en parte porque los oncólogos cada vez manejan mejor esos esos citotóxicos clásicos se dan con mezclas mejores el el ¿cómo se llama? la la ahora me sale la palabra es decir la la formulación cada vez es más mejor causa pues muchas veces el efecto secundario también viene causado por la formulación tenemos esto en cuenta por ejemplo que el taxol había que darlo muy lentamente porque si no y en unos tubos especiales pues si no se comía el tubo de plástico o sea que imagínese lo que harían las venas o sea que pero el taxol necesitaba un disolvente porque si no no se podía disolver en agua o en es decir todo esto son cosas que ya exceden un poco el concepto clásico de cáncer pero que en un paciente en el día a día por supuesto que tienen importancia Sí, buenas tardes me gustaría hacerle una pregunta acerca de todo lo que son los colorantes adictivos en lo que es la industria alimenticia alimentaria si me puede contestar algo porque salen muchas informaciones pero no sabemos que crearnos o que no creamos Bueno vamos a ver yo no en mi campo o sea que con eso ya me me curo en salud si digo alguna alguna cosa impropia hoy en día la industria tenemos que creer y creo que hay evidencia más que sobrada para que se hacen una serie de tests sobre todo para ensayar la mutagenicidad de los compuestos lo cual haría que nos aumentaran el cáncer y en el caso de los colorantes de los colorantes en los alimentos creo que están suficientemente ensayados como para pensar que son seguros evidentemente otros colorantes las anilinas por ejemplo las anilinas son no anilinas creo que es fueron de los primeros agentes carcinogénicos que se descubrieron o sea que evidentemente un colorante puede ser muy carcinogénico pero hay que asumir que los colorantes que se usan en los alimentos han sido suficientemente ensayados y no hay evidencia epidemiológica de que nos causan cáncer así que yo personalmente de eso no me no me preocuparía lo cual no que decir que un día nos den un susto pero bueno nos vamos a vamos a confiar en que no sea el caso ni de los teléfonos móviles tampoco a lo mejor después de 50 años al fin y al cabo el cáncer de pulmón causado por el tabaco la incidencia tardó 30 años es decir el ser humano empezó a fumar masivamente en la primera guerra mundial el ser humano masculino y tardó 30 años en que aumentara la incidencia de cáncer de pulmón o sea que no es una cosa de dos días los teléfonos móviles todavía no llevan 30 años o si más o menos es decir que no pero bueno hay que estar tranquilos y seguro que lo seguimos usando me gustaría hacer dos preguntas la primera es posible puede ocurrir que el cuerpo mismo pueda luchar contra una tumor de mutaciones por lo menos en el principio y la segunda pregunta cual es la gran la gran diferencia de lucha entre un tumor solido y un tumor en la sangre líquida líquida muy bien su primera pregunta es muy interesante muy importante no lo sabemos con exactitud pero es evidente que nuestro organismo debe de luchar contra células que se nos están mutando porque si no nos explica el por qué tardamos tanto tiempo aunque los que tenemos ya una edad no nos parece tanto tiempo tardamos tanto tiempo en desarrollar un cáncer porque en otros animales se desarrolla mucho antes es decir es tiene que ser tiene que haber nuestro organismo tiene que inhibir tumores pero tumores muy muy pequeñitos si usted ya me está hablando de un tumor patológico es decir con tumor que nos ha causado una patología desgraciadamente ya no pero que duda cabe que nuestro sistema inmune tiene tiene que jugar un papel importante en prevenir vamos en en prevenir podemos decir o en inhibir micro microtumores y que por eso a unas personas muy muy poco frecuentemente pero todos conocemos a alguien de 40 años que ha tenido un cáncer y de 35 bueno se salen en casos donde o el cáncer es muy agresivo o el sistema inmune ha fallado de alguna forma o sea que eso es muy probable pero desgraciadamente no está documentado científicamente es algo que pensamos que ocurre pero no se ha podido estudiar porque lógicamente cuando no está sano no es objeto de estudio perdón ¿es verdad que el cáncer en personas mayores tarda más en avanzar que en una persona joven? sí sí porque pensamos que sí no hay una evidencia científica pensamos que sí porque quizá por eso se manifiesta tan tarde pero claro no tenemos una evidencia científica porque no sabemos cuándo empezó entonces pensamos que sí tiene lógica pero es más un tema de lógica que de ciencia entonces su segunda pregunta era los cánceres sólidos bueno evidentemente el medio es decir una célula tumoral afortunadamente no lo tiene nada fácil para crecer porque está creciendo en un medio hostil en un sitio hostil que no es su sitio natural afortunadamente entonces los tumores sólidos tardan se supone que tardan más tiempo en crecer y por eso también cuando crecen salen ya más agresivos en un medio líquido como es la sangre o como es el sistema linfoideo digamos que la célula lo tiene más fácil en dividirse tiene una célula en una placa de cultivo se divide sin problemas sin embargo si la crecemos en un medio semisólido tiene muchas más dificultades para crecer y solo si es tumoral crece una célula normal nunca crecerá en ágar entonces por eso los tumores sólidos suelen ser más agresivos y más difíciles de curar y ahora hoy en día ya con la secuenciación de los genomas lo sabemos los tumores sólidos tienen muchísimas más mutaciones que las leucemias y los linfomas el tener un antecedente de una mutación genética ya en el organismo caso hemocromatóxico de una hemocromatosis implica o puede implicar mayor o menor riesgo de desarrollo de otro tipo de mutación o de cáncer en este caso no le puedo decir con exactitud por tanto no se lo voy a decir pero ya que no lo conozco pero muchísimas mutaciones que no tienen ninguna incidencia sobre el desarrollo de tumores muchísimas mutaciones que nos ocurren en otros órganos etcétera etcétera la gran mayoría no tienen un incremento de cáncer pero eso se lo tiene usted a preguntar a un genético si si por supuesto el helicobacter es una también le agradezco que me haga esa pregunta porque antes he hablado del cáncer gástrico sobre refiriéndome a la dieta las costumbres en estudios migratorios de hecho el helicobacter el descubrimiento del helicobacter fue premiado con el premio nobel de medicina hace 4 o 5 años por supuesto que el helicobacter vamos a ver el cáncer una cosa que no he mencionado el cáncer la incidencia de cáncer la predisposición a tener un cáncer es muy dependiente de un daño continuado es decir en el caso del pulmón del fumar y el cáncer de pulmón nos encontramos con dos factores primero el tabaco es cancerígeno es decir muta el DNA directamente pero también nos produce una irritación entonces todo aquello que produce un daño crónico aumenta las probabilidades de cáncer por ejemplo personas con pancreatitis crónica tienen 10 veces más probabilidad 10 o 15 10 veces más probabilidad de tener cáncer que una persona que no tiene pancreatitis crónica lo mismo sucede con la cirrosis o con cualquier por ejemplo el virus de la hepatitis el cáncer más frecuente en el mundo en el mundo global no es el cáncer de pulmón es el de hígado ¿por qué? porque en las zonas más pobladas de la tierra China el sudeste asiático el virus de la hepatitis es endémico pero el virus de la hepatitis no causa cáncer pero causa un daño continuado al hígado y eso hace que aumenten las probabilidades de cáncer entonces el helicobacter hace lo mismo es decir va causando un daño de per se el helicobacter no tiene ningún oncogén no es oncogénico per se pero causa un daño y eso hace que aumenten las probabilidades de tener un cáncer ¿por qué? pues porque hay una división celular continuada donde no debería de haberla y cuanto más división celular hay donde no tiene que haberla donde no tiene que haberla más probabilidades de tener cáncer ¿había una señora por ahí detrás? ¿había una señora por ahí detrás? yo no déjeme que conteste la primera y luego me haces la segunda en primer lugar no lo conozco supongo que será cierto y luego en el mundo de la medicina los casos particulares pues mire suerte que ha tenido este señor pero no esta señora pero no es decir si no son generalizables pues no tienen más que casos anecdóticos como supongo que hay gente que van a Lourdes y se curan pero no es no vamos a sustituir nuestro sistema sanitario por ir a Lourdes eso no quiere decir que no haya gente que haya ido y se haya curado entonces en este caso primero no le puedo comentar segundo en general los casos individuales los casos que han ocurrido en una persona pues pues bueno están ahí pero la medicina no funciona así la medicina funciona en ensayos clínicos donde se enrolan pues cien doscientos quinientos pacientes y donde se hace un estudio sistemático así que esa es mi respuesta es la primera pregunta la segunda la segunda es sobre el tema de los alimentos transgénicos han modificado que los han modificado teméticamente esa modificación por parecer no se hace simplemente sino que se hace modificando los genes que se han introducido previamente en un virus ¿no? entonces esa modificación teméticamente esos alimentos puede afectar vamos a ver vamos a ver le contesto lo mismo que contestaba la señora que me ha preguntado sobre los colorantes evidentemente hay colorantes que son carcinogénicos como consumidores tenemos que asumir que Danone o la marca que sea no usa agentes carcinogénicos en sus productos porque evidentemente no solamente no sería ético sino que sería su propia ruina en el caso que usted me dice los alimentos transgénicos lo único que hacen es avanzar hacer más deprisa lo que ha hecho el ser humano a través de 2000 o 3000 años de agricultura es decir los tomates que usted compra en el supermercado todos los días no tienen nada que ver con el tomate original que aparecería en la faz de la tierra en algún momento determinado del pleistoceno es decir todo se ha hecho a través de injertos cruces etcétera lo que hacen los alimentos transgénicos es por ejemplo inhibir enzimas que puedan tener una enfermedad es decir puedan hacer a un a un a un determinado vegetal o fruto resistente a una determinada enfermedad por ejemplo hay otros que inhiben la maduración de tal forma que el producto dura más luego sabrá peor pero bueno dura más es decir que tenemos que confiar en que los productos que son aprobados por la FDA también se han hecho de tal forma que no representan ningún peligro para nosotros evidentemente en el mundo de los alimentos transgénicos hay otros problemas que no tienen nada que ver con el cáncer como si que si son especies son especies más poderosas podrían llegar a dominar los cultivos y hacer que la tierra fuera monocultivo yo recuerdo cierto chaval que íbamos a coger cangrejos de río y no sé si ustedes recordarán que trajeron unos cangrejos americanos que desaparecieron en la fauna local bueno pues eso no eran transgénicos pero digamos que el peligro es el mismo pero en cuanto a la salud hay que confiar como decía antes en el caso de los colorantes en que la FDA y la EMEA pues tengan todos los controles necesarios para que no aprueben nada que pueda ser pernicioso para la salud porque tenemos que confiar en eso bueno ya es la última pregunta aquí porque Mariano ya estará agotado ya le tenemos machacadísimo entonces aquí había una señora que había preguntado tipo si quisiera preguntarle el paso de una displasia en un tejido a un cáncer no más a un ya un cáncer de la acumulación de mutaciones nada más bueno lo depende de otros factores que evidentemente pues el sistema inmune etcétera etcétera es algo muy complejo pero fundamentalmente de la acumulación de mutaciones eso lo sabemos muy bien en modelos animales donde hoy en día que es el trabajo que hacemos parte del trabajo hacemos nosotros hoy en día por manipulación genética del ratón podemos introducir las mismas mutaciones encontradas en tumores humanos y el ratón es increíble que reproduce tumores que son realmente indistinguibles de los tumores humanos que a diferencia de humanos en el ratón podemos seguirlo lógicamente podemos sacrificar un ratón cuando aparece un tumor benigno una displasia cada tipo de tumor tiene su propia nomenclatura o un carcinoma in situ como usted muy bien dice o ya un carcinoma invasivo o metastásico fundamentalmente las únicas diferencias que vemos es el incremento de mutaciones luego ya como funciona cada mutación ya eso es todavía objeto de estudio y es más complicado de definir pero fundamentalmente es el aumento de mutaciones es decir en un tumor benigno por decirlo así en una displasia hay pocas mutaciones muy pocas en cambio en un tumor invasivo estamos hablando de más de 20 o más de 30 bien muchas gracias gracias llegados ya a este momento pues deseamos que el señor Barbacid se lleve un pequeño recuerdo de esta universidad que es un diploma pues nada un placer haber estado un placer ha sido para nosotros gracias a ti nos aprendemos muchísimo yo ahora libero de este ratón gracias